A Nancy Hernández, ella está acá y viene también a delitarnos con algunos de sus escritos y sus poemas y les enviaron también, claro que para hoy se aprime bien al micrófono, que no se aleje de él ella y Nancy entonces pertenece también al colectivo, apenas ya, bienvenida Nancy Nancy que está todo hecho para mí, bienvenida a este pedacito de paraíso esto es un hermoso oasis de color, ustedes los artistas son los que lo convierten en esto ¿De dónde es Nancy? ¿Quién es Nancy? ¿Qué bello piercing tiene? Bienvenida y creo que ese aplauso estuvo muy flojito, un aplauso fuerte para los artistas Buenas noches, mi nombre es Nancy Hernández, vengo de un maravilloso lugar, un pedacito del cielo que se llama Jerico Jerico, viví 10 años desde allá y luego me radique acá, 2 años desde allí escribió desde los 10 años y bueno yo aquí sigo escribiendo hasta que Dios quiera dice el grito grito donde comienzan todos mis fantasmas hasta el infierno que habita mi inmensa locura y encuentro puertas abiertas para sacrificar toda la soledad detenida que impera esta vida los latidos acelerados transmiten ecos al abismo de mis pensamientos los retorna en un inminente grito intoxicado y escuálido saliendo desde muy adentro de mis miedos corro tras el invierno que proclama libertad estrellándome en la esquina de tu presencia ay, que sorbo de palabras mezcladas llegan produciendo lacinantes gemidos del alma gritos petrificados saliendo desde el vientre donde nadie lo escucha, solo la vida misma revoloteando como buitre, feo y carroñero mandándole el zarpazo a los sueños que portan dime, de donde viene, para donde va ese grito que tienes y callas saltando tu pecho no lo detengas, deja el miedo subyugado regálale al albedrío un poco de tu esencia así grito yo, dejando el tabú y los estereotipos de una sociedad que se ahoga en ellos corro, vuelvo a todo lo que es desconocido atrapando y dejando conmigo lo que me pertenece sabiendo que son solo consecuencias de todos todos los unidos gracias gracias aplausos 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 aplausos